Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Mario Ortiz Mario tiene un título en la otra red, en esta Mario Ortiz Y bueno, hace tiempo que no subo un vídeo aquí Ningún vídeo, la verdad, pero bueno Estoy súper liado, a full, lleno Y sí que es cierto que dije por mi historia Que me había comprado un coche nuevo Que había vendido el Porsche Panamera Antigua Turbo Que por cierto, le quiero mucho, ¿vale? Ha sido mi coche top 1 Que he tenido, y lo tengo aquí en el corazón, la verdad Y me he comprado uno Y he tardado mucho en enseñarlo Porque por el tema de matriculación y tal Se me ha complicado, ha tardado bastante Y hasta ahora mismo, día de hoy Lo voy a coger por primera vez, o sea, estoy haciendo este vídeo Y por primera vez, lo estoy haciendo Antes de montarme y salir a la calle, de modo legal Así que os voy a enseñar el coche Que voy a tener ahora temporal Es un coche que también lo voy a tener para venderlo O sea, si alguien viene, le gusta y se lo quiere llevar Pues se lo lleva, o sea, está en venta Actualmente, ya que así funciona yo Un poco con esto, o sea, no lo veo así Me encantan los coches, lo disfruto, pero si viene alguien Un poco a modo de negocio, si quiere, le gusta, le encanta Que os lo aseguro, si alguien prueba este coche Y va buscando este coche, se enamora Como lo pruebe, se lo lleva del tirón Pero bueno, vamos al lío Os voy a enseñar mi nuevo coche, que es una locura La verdad es que, como siempre digo Es un sueño tener esto Un sueño muy grande Y conducirlo, pues a mí, que ya te digo Me pongo los pelos de punta Literal conducir esto Es de esas cosas que tú vas conduciendo Y te saca una sonrisa, ¿no? O sea, a mí esto me saca una sonrisa Hay gente que no lo entiende Pero a mí me saca una sonrisa O sea, me alegra O sea, conducir y ese ruidito Así que bueno Os voy a enseñar mi nuevo coche Momentos épicos En 3, 2, 1 Ya ¡Gracias! 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 Y bueno Ya lo habéis visto Este sería el coche nuevo También es un Panamera Es el Turbo Ester Es el modelo más grande Del modo deportivo 550 caballos Hay en esto O sea, 550 caballos Color blanco Con los toques negros Que ya sabéis que me encanta el blanco y el negro Flipando O sea, color espero Que queda este toque Increíble Que está suelte porque cae en la lluvia Lo tengo que limpiar Techo negro también Doble techo Después con las llantas también Que le quedan increíbles La verdad Ese toque El motor Os lo enseño Los picos Vamos Unos momentos Este es Aquí te Madre mía el motor Mira esta precisión Que jodido maravilla Sería el motor Porsche de 4 litros 8 cilindros en V Esto da, como he dicho 550 caballos de potencia Biturbo O sea, esto es una locura Se pone de 0 a 100 En 3,6 segundos 3,6 es 0 a 100 Y coge Si no me equivoco Los 350 kilómetros por hora O sea Yo este no lo anterior Si que lo he puesto En Alemania 300 kilómetros por hora O sea, corre mucho Tú vas a 200 de pisa Y en un momento está 300 Tal cual Lógicamente A ser para mera Pues 2350 kilómetros Si no me equivoco También que es un coche pesado Pero es un coche que te da más retaciones Y al fin y al cabo Pues increíble, ¿no? Aquí para la llave Creo que sí Porque la llave la podían mejorar Digital llave Porque es el modelo 2018 Y ya sabéis O sea, mirad El trasero de 580 O sea, yo voy aquí la posición Y esto va a ser aquí Va a ser increíble O sea, va a Aquí trabaja y guarda Como adelante Fijaros Las piernas, todo La pantalla centrada aquí Para manejar el aire La música, todo Aquí para guardar las cuchillas Fibra caro, ¿no? Los detalles de fibra de carbono Como aquí veis El color rojo también Que me encanta Esto es súper elegante El techo de alcántara También Que ya sabéis Que es de los materiales Más caro Después Sin duda alguna Mi parte preferida Del Porsche nuevo El volante Es precioso O sea, precioso, precioso Y la pantalla Pues fijaros O sea Que montas aquí Parece un avión Aquí puedes cambiar la pantalla Con el Porsche antiguo Ponerlo ahí también Con FPS Después, lógicamente Un coche de consumo bastante De gasolina También detalle interesante Lleva un extintor ahí Que lo tengo que modificar Porque es realmente Sin como para que vaya ahí Aquí puedes regularlo En Sport Sport Plus Que lo puedes manejar también De aquí La configuración Entera del coche Tiene mil cosas Para la luz Y tal Y ya Si nos ponemos con Mira, mira Sácalo Sácalo Por Dios Mira el sonido El sonido que tiene Es una puta locura O sea, estáis escuchando Y en el móvil No se aprecia Pero cuando vas confiando Esto el sonido Que lleva Y el petardeo Es el final Que es un poco Es brutalísimo Y ya puede imaginaros Como corre también La seguridad Que te da este coche Al fin al cabo O sea, fijaros El tamaño de las puertas O sea, esto Te da una seguridad Las llantas Esto no se va en la vida O sea, traje en cuatro ruedas O sea, se pisa Y se agarra de un modo Y por eso es por el auto O sea, traje en cuatro ruedas Que vuelan No es tan juguetón Como un trasero Pero vuelan Entonces ya El nuevo consiguiente Temporalmente También agradecer A Autos Vuelva Sere Que ha dicho Que esto se ha puesto Imposible es por supuesto Que entras a Con él O a otro con él El coche Lo he dicho Está en venta Lo dejo en la descripción Abajo, ¿vale? Que lo quiero comprar Ya te digo Está nuevo Nuevísimo 78.000 kilómetros Impecable No es muy nada Nuevísimo Y quien prueba este coche Está seguro Que se enamora Abajo en la descripción Está toda la información Lo he dicho Y bueno A mí es un aletero Que no es un señor Pero bueno Que el alerón Quizás no es el alerón Que el alerón Es abatible El alerón Pues la han confundido La velocidad también Se regula Si vas con cierta velocidad O no Y el malete Fijaros el volumen Que tiene Aquí cabe de todo O sea Es un maletero Grande Grande Y los asientos Son abatibles Yo he ido así Relevada Con las tartas Del Snow Y con las maletas Y todo Y hemos ido Con cuatro personas Al cual Nunca había de sobra Así que Un puto bicharraco Que la verdad Que ya sabéis Que me encantan los coches Bueno Será para disfrutarlo Y bueno Si os ha gustado Decidme Que os puede ser el coche Que esto no es Por lo así De mi edad Ya lo sabéis A mí me encanta este mundo Y con vuestro un poco Porque bueno Me encanta todo esto Y simplemente Pues Mucho trabajo detrás También Lógicamente Para llegar a esto Muchísimo trabajo detrás Para poder tener esto Pero bueno Es una de las cosas Que me puedo permitir Actualmente Lo disfruto Lo quiero No es algo Que vaya a la vida Es un objetivo Más en mi vida Simplemente Y lo he dicho Es al momento también Quien se yo Esto es una puta locura Esa verdad Yo creo que bueno Si Es el mejor coche Que he corrido Sinceramente Y he cogido Abujo Y Voy a lo he mirado Y nada Hasta aquí el video hoy Espero que os haya gustado Este coche Yo lo estaré disfrutando Y nada Vamos a ver un poco Con esta experiencia Que haya gustado Cinco minutos más tarde Y bueno También lógicamente Conducción Que también hay que sacarlo Un poquito Bueno Como vais a imaginar Es un coche Súper cómodo Que te vale No te aprietas Te aprietas Solo los cinturones Te pega Es un coche Que es súper cómodo Si es así Quedito Tranquilito No te vas a enterar No es agresivo Ni muy llamativo Por así decirte todo En cuanto a ruido Pero ahora Si te quieres meter con él Pues ya te saca O sea Esta aquí Es normal A ver si se aprecia el ruido Ahora va normal De por De por De por De por Es una locura Madre mía Tienes que tardeo A ver si se apreciará No te vas a enterar Es impresionante Pero el coche Lo digo en serio El coche puede Ya Tranquilo Espera Un puto vasote Voy a mirar su aire No te vas a enterar 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 No te vas a enterar